Los días 16 y 17 de junio os espero aquí en el Passeig Lluís Companys de Barcelona para celebrar el Festival Almuna Barcelona. ¿Por qué? Habrá actividades durante todo el día, pero a las 4 y media se hará una gran flashmove. Empezará justo tocando el Parc de la Ciutadella y terminaremos bailando casi al lado del Monumento del Art de Triomphe. ¿A qué esperáis? En breve colgaremos el vídeo para que os podáis aprender las coreografías. De momento nos podéis buscar en el Facebook que es elmonabcn o la página web www.almonabcn.com De todos modos, lo veis aquí que ya sale, pues ya está. Nadia, vamos a contar el orden del espectáculo porque hay partes que sí donde se participará el público y otras partes donde están pensadas para hacer un espectáculo. ¿Cómo empezará? Pues empezará en la más parte cercana a Ciutadella y habrá una canción muy lenta que se hará con los velos. Esto será parte del espectáculo. La segunda canción empieza que ya es Bollywood, pero la primera parte la bailará un chico y una chica. Y después ya empezará el espectáculo de Platte Móvel. Por lo tanto, Nadia, será la segunda canción donde la gente podrá participar. Sí, ya se puede apuntar atrás de nuestras bailarinas y pueden empezar a bailar. Y a disfrutar del baile. ¿Cómo empezamos? Empezamos. Los pies van a ser así. Uno, dos, tres. ¿Vale? Y otra vez. Uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Y uno, dos y tres. Y aquí le ponemos los brazos. Los brazos van a estar a venir. Derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Es importante el ir de abajo hacia arriba. Vamos a apuntarlo todo y será... Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. Cuando llegamos aquí, cada vez que llegamos aquí, vamos a poner un poco de hombros. ¿Sí? Dos, tres y hombros. Uno, dos, tres y hombros. Uno, dos, tres y hombros. Uno, dos, tres y hombros. Y la última vez que pongamos aquí el brazo, que esto lo veréis con la música, subiremos este. Las manos en este mudra, yo vengo de aquí, vengo con las manos planas. Entonces voy poco a poco, primero de todo os tiro el dedo pequeño, luego el anular, el corazón y me queda así la mano. ¿Vale? Intentando pues que no me quede muy rígida, pero los dedos que tienen que estar fuertes en su posición. Entonces hacemos dos veces esta serie y luego ya empezamos. Si hacemos solo la parte de arriba, la parte de arriba sería, abro y muevo un poco mi cabeza y se me quedan aquí los brazos abiertos. Y entonces, señalo el ojo y señalo el otro. ¿Vale? Y la parte de abajo es simplemente caminar. Así que todo junto, yo camino hacia adelante, le señalo los ojos y le señalo los ojos. El siguiente bloque va a ser exactamente igual, pero en lugar de señalarme los ojos, voy a hacer así, como despreocuparme un poco. Y entonces esto, tiro otra vez para acá y así, ¿vale? Y es exactamente igual, pero cambio las manos. Y vengo hacia adelante y uno, dos, tres y cuatro. Y el último me voy a tapar la cara. Voy a venir exactamente igual y me voy a tapar la cara. Uno, dos y me quedo aquí. ¿Así? Entonces, una vez que estoy aquí, voy a alargar un brazo, voy a poner esto en el pecho y voy a hacer... Eso. ¿Así? Con los pies estoy haciendo el paso que todos conocemos. Y sencillamente vengo aquí con las manos y giro sobre mí misma en un círculo bastante alto. Y esto es todo. Y esto es todo. Estamos aquí y entonces vamos bajando al final para dejar paso a los chicos a que empiecen a bailar. Y esto es todo. Y esto es todo.